Estamos... ¿Cuál es tu nombre, Chapu? Ronald. ¿Cuántos años tienes viviendo acá? 17. ¿17? Sí. Antes de venir acá, ¿cómo imaginabas que era en Nueva York? Edificios, como las películas. Me imaginaba... así como la veo ahora. Así imaginaba. ¿Como en las películas? Como en las películas que veía. ¿Qué te acuerdas de las películas? Me acuerdo de los edificios grandes. Los edificios gigantes que veo por todos lados. Y ahora, ¿la realidad cuál es? ¿Qué te ha parecido vivir acá 17 años? Déjame decirte que es bien movido, bastante gente. Pero a raíz de lo que pasó con el cubo, hubo un cambio. Que está volviendo de nuevo a la ciudad a ser como antes. Es decir... ¿Cómo era antes? Demasiada gente. Así, pero esto era lleno, total. Todos los días, de lunes a domingo. Turismo de todos lados, de todos los países. Acá tú aprendes a ver todas las culturas. Siempre aprendes... en un día siempre aprendes algo nuevo. De diferente cultura. Y con el tema del idioma, ¿se te ha hecho fácil? ¿Habras tu inglés cómo es? Mira, yo hablo mi inglés a más del 50%, pienso yo. Pero se me ha hecho bien difícil aprender inglés. Pero con el pasar del tiempo, con el trabajo, acá tú todos los días lo practicas. Porque al momento que tú pides una foto o tienes que conversar con el turista, ahí vas aprendiendo más y más. Pero tú hablas español en todo el día, casi. Por el chapulín, pero las veces que interactúo con las personas americanas, tengo que hablar inglés. ¿Y que sientes que puedes comunicarte? Por supuesto, claro. Ahora sí. Pero para vivir en Nueva York, ¿sientes que has necesitado inglés? La verdad, la verdad, no. ¿No, no? No, porque... Mira, a pesar de que yo vivo en una zona americana, este... en el bus, a donde tú vayas siempre hay un latino. A donde... en el restaurante, a donde tú vayas. Y siempre tú... te comunicas en español con distintas personas. ¿Y crees que eso ha sido también una causa de la que no has aprendido mejor el inglés? Sí. Así es. Ahora, más que nunca, porque también... llevo el disfraz de Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado es un disfraz, porque tú has visto que el Chapulín habla inglés. ¿Cuándo sea? Entonces, yo con todas las personas me comunico en español. A ver, con el tema... la expectativa del trabajo. ¿Fue fácil para ti conseguir trabajo? ¿Acomodarte aquí con el tema del trabajo? ¿Hay mucho trabajo? Mira, lo que pasó conmigo acá, es que cuando yo vine a este país, yo me puse a pintar. Porque mi papá y mi hermano tenían su compañía de pintura, pero luego de eso, me puse a trabajar en esto. Con un disfraz de Elmo. Tú sabes la historia. Mickey, Ola, distintas clases de disfraces acá. Y gracias a Dios, yo he sabido ganarme la vida acá. Con empuje, siempre para adelante, mente positiva. Pero, ¿creerías que es una ciudad, digamos, que te da oportunidad, no? Así es. Acá puede ser lo que quieras. Mira, las oportunidades uno mismo se las crea. Porque, por ejemplo, si tú estás en Nueva Zelanda o en cualquier país del mundo y tú quieras salir adelante, tú te levantas a las 5 de la mañana, uno siempre tiene que ser creativo, pensar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Te pones a vender sándwiches, algo, cualquier cosa, pero nunca quedarte atrás, ¿no? Buscar la forma de salir adelante. En Nueva York te da como el espacio para hacerlo también, ¿no? Porque no es como otras ciudades en el mundo, quizás. Así es. Para hacer eso. Sí. Y con el tema, digamos, ¿tú pensabas cuando llegaste aquí que ibas a ganar mucho dinero? No, no, no. ¿No? No, cuando yo pensé, cuando yo llegué acá que iba a ganar, como los que ganan acá cualquier persona, pues. Claro. Pero no, 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 o sea, este... Lo que uno saca, pues, ¿no? Con los turistas, que es como si fuese un negociante. ¿Tu salario aquí te da para vivir bien? Tranquilo, al menos para mantenerme tranquilo. Para mantenerte tranquilo. ¿Ahorras y...? Sí, claro. ¿Tu casita? Claro. ¿Tu comida? Para mi casita, mi comida, mi vestimenta. Y darme uno que otro gustito, pues, ¿no? ¿Tu gustito? Claro. ¿Y por qué sigues viviendo en Nueva York? ¿Por qué sigo hoy en día en Nueva York? A pesar de todo lo que toda la gente dice, ¿no? Mira, Nueva York es una ciudad que se ha vuelto muy loca. Muchas cosas pasan. Hace dos semanas una persona me tiró un puñete, me marcó el ojo. Tengo una cicatriz acá. ¡Vuido, huido, huido, huido! Pasó un loco pegando a la gente y me tiró un puño, pero... Aún así, esta ciudad me gusta porque hay bastante ambiente. Todos los días tú te comunicas con distintas personas. Algo nuevo. Algo nuevo, sí que contar. Por eso te has quedado todavía. Sí, así es. ¿Vivirías en otras ciudades de Estados Unidos? Mira, otras ciudades, por ejemplo, Virginia, que es tan bonito. Es bien bonito Virginia y mucha tranquilidad. Y es bonito, es bonito. Pero acá es más ambiente. ¿Te gusta el movimiento? Te acostumbras, diría yo. Te acostumbras, ¿no? Pero no creas, yo cuando... A la hora que acabo de acá, yo me voy a mi casa y es un lugar tranquilo. Oye, espíritu, tú estás muy solito aquí. ¿Por qué estás tan solito aquí? Arrímase, arrímase, porque yo pongo que estoy bien. Famoso, ¿eh? No me lo voy a comer. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pero no me dejes como el chupote si yo. No, no, tranquilo. No me voy a convertir en sapo. ¿De dónde es usted? ¿Ah? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Peruana. ¿De dónde es usted? Panamá. ¿Qué sopa contigo? Ahí, haciendo celebridad. Todo está pretty, todo está cool. Te veo bien pretty acá en Nueva York. ¿Dónde está mi friend? ¿De qué? ¿De mi friend? Allá está. ¿Y por qué no me han traído chicheme? ¿Quieres chicheme? Por supuesto. ¿Quieres tamal? No, chicheme. Chicheme, bueno, lo voy a buscar. Ok, pero acá no pasan los diablos rojos como en la vía España. Ah, tú has ido a Panamá. No, 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 no.